Sí, sí, sí. Correcto, Estelio, correcto. Venga, va. ¡Pero, Rario! ¿Qué chiste rompe el artista? ¿Qué chiste rompe el artista? ¿Qué? ¿Estás en la iglesia, Mario? ¿Me la has puesto? Vale. A media. Venga, va. Dale la vuelta con el dedo. ¡Vale! Penso que un sueño così no ritorni mai più. Mi dipincevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal cielo rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. ¡Oh, no! ¡Bolare! ¡Canta! ¡Oh, no! ¡Canta! ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡De blu! ¡Ni pinto ni blu! ¡Felicente! ¡Cavelazo! ¡Escopla! ¿Eh? ¿Por qué? ¡Escopla! 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 ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!